1, 1, 0, 4 Estamos en vivo en el hospital, Valeria San Pedro, adelante Creo que en ese sentido estamos todos los argentinos muy claros, ¿no? Ministro, ¿quién lo tenía en su poder? ¿Dijo algo? No, no, reitero, yo no he hecho ningún tipo de pregunta Yo he mirado su estado físico, he mirado su laboratorio, que está perfecto He mirado su electrocardiograma, está muy bien atendido Y la verdad está muy, bueno, sintiendo lo que siente ¿Fue golpeado? Mire, no, yo esas cosas prefiero no Bien, el ministro Arlanian también acaba de salir del hospital Corriendo por la calle, se dio aviso a un patrullero El patrullero fue, lo recogió, lo identificó Lo llevó a una dependencia y lo trajo aquí ¿Quién lo encontró? Una persona que llamó a la policía, no recuerdo su nombre ¿Estaban patrullando la zona? No, la zona fue intensísimamente patrullada hasta las 6 de la mañana de hoy Durante toda la noche, etcétera Y, en fin, tenemos que tener información en ese sentido ¿Por eso lo liberaron? Porque se han visto sacados por el objetivo Yo creo que fue muy importante el discurso del presidente Porque el discurso del presidente contiene una serie de elementos Que si ustedes lo analizan y lo leen con cuidado Van a advertir que tiene un efecto O bien pudo haber tenido un gran efecto disuasivo ¿Pudo hablar con López? ¿Le pudo dar algún detalle de lo que fue esta captura? No, ningún detalle podemos brindar por ahora Porque esto afectaría al discurso de la investigación ¿Por dónde se está buscando ahora? ¿Por dónde se está buscando en estos momentos? Bueno, justamente por Karim mismo, ¿no? ¿Hablaron de secuestro político? Bueno, esa es una interpretación posible Porque la finalidad no tenía otro sentido que eso Que producir, no sabemos si no hubiera tenido esta liberación Cuál hubiera sido su fin Pero evidentemente este tipo de casos tiene por finalidad Amedrentar a testigos para que no vayan Para que tengan temor, para que rehúyan declaraciones o citaciones ¿Fue torturado, Jerez? Sí, efectivamente ¿Con el método de la bolsa puede ser? ¿Con qué? ¿El método de la bolsa? No, el método de la bolsa fue cuando lo secuestraron Lo toman el cuero cabelludo, lo arrastraron, le pusieron una bolsa Y lo tiraron al piso de un auto ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Ya esos detalles van a ser revelados por la fiscalía ¿Detenidos hasta el momento? No todavía, no todavía ¿Esto quiere decir que hay una pista firme Que podría haber detenidos en las próximas horas? Nosotros tenemos elementos que nos permiten llevar a la investigación Y confiamos en que en ese sentido vamos a ser... ¿Se sabe la cantidad de personas que lo tuvieron? No voy a dar ninguna información al respecto Nosotros estamos en una investigación donde La procedencia de estas acciones Tiene que ver con resabios de una práctica de policías o militares represores ¿Querés pudo verle las caras a sus captores? ¿Le contó algo, querés, de que hablaron sobre Jorge Julio López, por ejemplo? No, no hemos tocado ese tema ¿Pudo verle las caras a los captores, querés? No voy a hacer ninguna referencia que tenga que ver con la materia de la investigación ¿Esta misma noche van a seguir los operativos? El presidente se comunicó con Jerez Estuvo hablando por teléfono La señora Cristina también Hace unos momentos Y bueno, hay júbilo en todo el gobierno debido a esto ¿Esta noche van a seguir los operativos en la provincia de Buenos Aires? No va a ser necesario ¿Cómo? ¿Y van a seguir los operativos en la provincia esta noche? Por supuesto, pero por supuesto Esta misma noche Con igual intensidad ¿Querés va a quedar internado? ¿Querés va a quedar internado? No, no, creo que no La palabra del ministro de seguridad de la provincia, León Arlanián Fue uno de los primeros en llegar Nosotros estamos en el hospital de Escobar El lugar a donde fue trasladado Luis Jerez Luego de su aparición, vamos a recordar que fue encontrado Aparentemente por un comerciante Del barrio Cricri De la zona de Garín Fue trasladado inmediatamente A una salita de primeros auxilios para ser atendido Y entonces, finalmente, cuando enseguida se ponen en contacto Con las autoridades de la provincia Es cuando deciden trasladarlo Al hospital de Escobar En donde fue atendido Y allí empezaron a llegar las autoridades Siguen saliendo Hace un rato estaban todos reunidos con él Pudieron hablar Estuvo el ministro, como vimos, Ginés González García También el ministro de seguridad, León Arlanián Hace un ratito nada más Llegó el ministro del interior, Aníbal Fernández Para interiorizarse, no quiso hacer declaraciones previas Dijo sí que están en permanente contacto Las autoridades recién mismo Arlanián confirmaba Sobre esta conversación telefónica con el presidente Néstor Kirchner Y la terrible confirmación también sobre que Luis Jerez Fue torturado en esta corta captura Mientras estuvo bajo el poder De algunas personas No se dio el detalle, pero hay una pista firme aparentemente Y en eso está trabajando en este momento el gobierno de la provincia Las autoridades del gobierno nacional Con operativos que siguen por la provincia También por la zona de Escobar Y por supuesto la de Garín Aunque no trascendieron los detalles Algo pudo contar Luis Jerez Sobre Lo que fue El cautiverio Si le han dicho o no algo Esto es materia de investigación Y por eso no puede darse a conocer A los medios de comunicación Ya la familia está acompañando también a Luis Jerez Primero por supuesto la conmoción Y enseguida el boca a boca Porque todos los vecinos estaban pendientes de esta noticia ¿Sí? Te escucho No, muy medido el ministro Arlanián Porque sin lugar a duda tienen elementos para la investigación que se viene ¿No? Sí, claramente El tema es que no pueden adelantar nada No, no, obvio Fueron Por supuesto sorprendidos Por ¿Y ahí qué tal? La prensa, claro Queremos saber todo Están acercando una ambulancia Aparentemente, ¿no? A una puerta ¿Lo llevarían en ambulancia a su casa? Sí En realidad no se sabe nada Sí Adelantaban que probablemente Podría ser trasladado a su casa esta misma noche No necesita quedar internado Porque está en buenas condiciones de salud Ginés González García decía hace un ratito nada más Que lo vio bien físicamente Por supuesto muy golpeado en lo psicológico Muy conmocionado por lo que le había pasado ¿Confirmaron Valeria? ¿Confirmaron que tenía marcas de cigarrillo en el pecho? En realidad lo que confirmó Arlanián es que fue Torturado Torturado Sí, sí Con algunos detalles que prefirió tampoco dar En medio de esta situación en la que estamos trabajando Bastante confusa No llegamos a escuchar esa confirmación precisa Pero de todas maneras aquí siguen Los asesores de los funcionarios Está incluso la gente del Ministerio de Salud de la provincia Y por supuesto de la Nación Con quien seguramente en un ratito nada más Vamos a conversar por lo menos Para que nos puedan dar estos detalles Por lo pronto esta situación Con un enorme operativo de seguridad desplegado en los alrededores Con un cerco policial de dos cuadras a la redonda Y gente también que vino del barrio Cuando se enteró que Luis Jerez había sido liberado Había sido encontrado Había finalmente aparecido Luego de la larga espera Que resultaron estas últimas horas Desde el miércoles a la noche Recordemos que había desaparecido Hasta este momento en donde Nos enteramos de este final Feliz por un lado Pero claro Empiezan a trascender estos detalles macabros Impresionante el tema de la bolsa Las prácticas que se usaban durante la dictadura Cuando secuestraban en la clandestinidad La bolsa Lo tiran del pelo Lo meten boca abajo en un auto Bueno, el Ministro dijo lo de tortura Hablo de tortura, sí, sí Los datos de las ataduras en pies y mano El pecho quemado con aparentemente colillas de cigarrillo Y bueno, todas estas confirmaciones Allí sale el diputado Dante Dovena El diputado nacional, Valeria Sí, ahora enseguida Que está, ha estado muy cerca ¿Pudo tener contacto con Jerez? Sí, por supuesto He estado con él Y realmente Dios está del lado de los buenos Una vez más está del lado de los buenos Estoy muy contento Y él está realmente mal, por supuesto Por la situación que ha vivido Pero físicamente bien Le han hecho todos los análisis Y gracias a Dios está bien Ahora, un final feliz en cuanto a su aparición Pero realmente terrible lo que ha sucedido Claro que es terrible lo que ha sucedido Pero la vida es más importante que todo lo demás Y la vida ha ganado una pelea más Y gracias a Dios Los captores han entendido también la palabra del presidente Y esto creo que ha sido la cuestión de fondo Que ha decidido esto, ¿no? Sabemos que no se pueden dar muchos detalles Pero, ¿se habló de por lo menos la cantidad de personas Que lo mantuvieron cautivo? No, no, no De ninguna manera No hay ninguna cantidad dicha Lo que sí hay son las marcas en los brazos En el pecho del compañero Que lo han sometido a una tortura desgraciada ¿Por qué creen que lo liberaron? Porque no le quedaba ninguna otra alternativa más ¿Usted fue cuando le comunicó el presidente de la nación? Que había aparecido el testigo Sí, le he comunicado yo al presidente ¿Qué le dijo el presidente cuando usted le comunicó? El mensaje de alegría Y la alegría que sintió el presidente también Cuando recibió la noticia Porque estaba muy ansioso Y porque también había hecho un discurso muy duro Que entiendo que los captores lo recibieron Y decidieron lo que decidieron darle la libertad También por las palabras de firmeza del presidente ¿Se vieron cercados los captores? ¿Se vieron cercados a Jerez? ¿Se vieron cercados? Creo que también se vieron cercados ¿Cómo fue su primer contacto con Jerez? El primer contacto con Jerez ha sido acá En su habitación de convalescencia Y está muy bien Realmente estoy muy contento de que esté muy bien físicamente Y que esté entre nosotros ¿Va a poder volver hoy a la casa? Yo creo que no Yo creo que esta noche va a pasar acá ¿Cómo va a pasar con la familia? Sí, está toda la familia En este momento con él ¿Cómo comentó que le decían? Lo lógico que supongo Sucede en estas situaciones Cariño, amor, llanto, ternura ¿Ella sabía dónde estaba cautivo? No, 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 no sabe Cuando estaba cautivo, no, no ¿Quién le informó a usted dónde estaba? Concejal Carranza Porque un militante del grupo De Concejal Carranza Fue el que lo encontró en un camino ¿De qué manera? ¿Puede dar detalles? El señor Ángel Ayala Venía del trabajo Y lo encontró en el camino Y bueno, esto es solamente lo que lo puedo decir No tengo mayores detalles que eso ¿Cómo estaba deambulando por la calle? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba él en el momento en que lo encontró allá? Venía caminando, venía balbuceante No podía hablar Estaba muy shockeado ¿Lo reconocieron inmediatamente o él...? Sí, sí, porque son conocidos de todo el claro ¿Quieres decir que lo soltaron inmediatamente después del mensaje del presidente? Creo que sí, creo que sí ¿Qué ocurrió con el presidente por teléfono? No, contándole los detalles Los detalles de cómo fue Cómo lo encontraron Y los detalles Acerca del estado de salud del compañero Que es lo único que nos preocupaba Ahora Jerez estaba secuestrado tan cerca Aquí, tan cerca de su casa Sí, bueno Estaría secuestrado por alguien Que no pudo escaparse muy lejos ¿Qué le dijo el presidente de la nación a Jerez? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Bueno ¿Qué le dijo? Bueno Estamos esperando Novedades Difícil Trabajar en estas condiciones Nos estamos acercando Ahí está el gobernador Vamos a escucharlo Emocionado de estar con lo de él Ahora, ¿cómo aparece Jerez? A ver, cuéntenos, gobernador El mensaje del presidente Simplemente nosotros hemos decidido no hablar Con Jerez de las circunstancias esas en este momento Sino más bien Decirle la importancia Que tuvo su desaparición para todo el mundo Para buena parte del pueblo argentino Las circunstancias de que habrá el presidente en cadena El trabajo de estos días, todo eso Y él, como suele ocurrir Con esta gente no podía creer Que estando él en esas circunstancias Había tanta gente preocupándose por él ¿Lo liberaron o se escapó? No, lo liberaron No, lo liberaron ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Él tiene un fuerte golpe psicológico Es un simulacro de funcionamiento ¿Tiene relación con lo de Julio López, gobernador? ¿No se cruza el hijo directa? No, hay una relación política Entre lo que ocurrió con Julio López Y lo que podría haber ocurrido con él En el sentido que Con Julio López hemos quedado todos muy heridos Al no poder encontrarlo hasta ahora Y estamos muy contentos Del triunfo que significa para el derecho Para el Estado de Derecho Para la democracia argentina Para el país Que no se pueda raptar a una persona de esta manera Y mantenerlo en cualquier lugar Yo le diría que es una combinación El discurso del presidente Junto con la decisión que tomamos con el presidente De presionar con todas las fuerzas Con el acompañamiento pero muy claro de la justicia Que vio que había que moverse muy fuerte y rápido Y el discurso del presidente Que yo creo que fue muy inteligente En el sentido de que hizo una apuesta Hizo una apuesta con su discurso muy fuerte El gobernador se ha encontrado a muy pocos kilómetros de aquí ¿Usted cree que fue un hecho más bien a nivel local Centralizado aquí en esta ciudad, en esta barca? Parecería que sí Gobernador, este es un mensaje político El que dieron en este caso Al secuestrar también a Jerez ¿Lo confirma? Sí, sí, sí La intención era No estoy seguro que la intención no era liberarlo ¿Y el mensaje político para quién? ¿Para el gobernador de la provincia? ¿Para el gobierno nacional? ¿Para ambos? Para la política de buscar la verdad La política de derechos humanos Que instauró el presidente Kirchner Y el acompañamiento ¿Hablaron del caso Jorge Julio López? Con él no ¿No le comentaron si en el momento del secuestro Hablaron al respecto? Tuvimos un llamado del hijo mayor de López Que llamó Y se interesó Cuando estábamos ahí adentro ¿Cómo se sigue trabajando a partir de ahora? Pero con Jerez no hablamos de López Porque hablamos Lo que quisimos decirle Transmitirle Primero nuestra alegría Habló con el presidente Habló con la señora del presidente Con la senadora Fernández Habló Y después con Había hablado conmigo antes En un estado muy de shock Antes de que yo llegara Y Jerez va a poder aportar datos En el sentido de que Por más que no haya podido ver muchas cosas Es un hombre con una alta conciencia política ¿Me dijeron algo de Jorge Julio López? ¿Durante su cautiverio? No, no se lo pregunté ¿Usted tiene en cuenta por ejemplo Que a través del mensaje del presidente esta tarde Esto ayudó quizás A la aparición Que si hubiera sido Con el caso de Jorge Julio López ¿Hubiera sido lo mismo? Es decir, si el presidente hubiera mediado Como hizo hoy A través de los medios No sé No puedo decir No puedo decir si hay una relación Si se había o no Nosotros con el presidente jugamos una Jugamos una partida fuerte Para ver si salía y salió ¿Cómo sigue ahora la búsqueda de Jorge Julio López? Teniendo en cuenta que esta dio El tema central Es una ingeniería de los juicios Que haga que no sea una larga Procesión de testigos En condiciones de ser amenazados Por un lado Y por otro lado Una efectiva protección a los testigos Una protección Que por un lado no viole su intimidad Pero por otro lado Les pedimos a todos los que van a ser testigos Que no aflojen Y que tengan conciencia De que deben ser protegidos Porque tengan conciencia De que lo que ellos van a decir Es de toda la gente ¿Van a tener que reforzar la seguridad entonces? ¿Para que realmente se les dé garantías a los testigos? No, el programa está vigente Lo que vamos a hacer es Acomodarlo a como sea Pero que los testigos acepten Que su testimonio no es solamente de ellos Sino que es también de los que no están ¿Hay detenidos, gobernador? ¿Hay detenidos, gobernador? No, no ¿Cuántos aserramientos se hicieron, sabe? Miren, mínimo 26 Después siguieron Así que debe ser una cifra más alta ¿Cree que lo de Julio López Justamente se dilató tanto Y no se encontró Porque no se actuó tan rápido Como en el caso Jerez? En el caso de Julio López No teníamos una zona Y no teníamos No podíamos asociar una zona Con los testimonios de él Gobernador En cambio Los asociábamos con el Chico Lá Pero acá los asociamos con una zona ¿Cómo era la estrategia de búsqueda De Jorge Julio López ahora A partir de esto? No lo sé Es algo que discutiremos con Con los hombres ¿Se sentían responsables Con el presidente Por la desaparición de López Y de Jerez? Uno es responsable de todo De todo lo que pasa Públicamente es responsable Queriendo o no queriendo A veces se confunde responsabilidad Con culpa La responsabilidad es indelegable Lo que sentíamos además es Y el presidente lo sentía muy bien Que era Se estaba pagando un costo Por una política De una convicción muy fuerte ¿Temen que pueda seguir pasando? ¿Perdón? ¿Temen que pueda seguir pasando esto? No hay que descartar nunca nada Hay que estar siempre Hay que estar siempre precavido Y además hay que pelear Siempre hasta el final No hay que tracker ¡Nada más allá!